Todo esto surge porque Alexis me escribe una carta, no realmente a mí, la escribe a mi manager diciendo que quería hacer un documental sobre mí y claro me lo enseña mi manager diciendo mira he recibido este mail de un loco de Cádiz que dice que quiere hacer un documental sobre ti, que le digo le mando a la mierda o qué y le digo no hombre no, dile que venga a un concierto y que se pase por camerinos y hablamos un poco del tema porque me parece que un gaditano quiere hacer un documental sobre mí me parece lo suficientemente raro y curioso como para para hablar del tema Yo tengo un cariño especial por los gaditanos y por Cádiz porque he vivido en Cádiz un tiempo y siendo Alexis gaditano pues simplemente él abriendo la boca me hacía reír y me lo pasaba bien ha sido un honor conocer a Alexis porque luego él ha trabajado conmigo en muchos muchos vídeos y y bueno es un buen amigo con el que compartimos muchas cosas. Hay momentos en tu vida en los que sabes que ahí todo fue en otra dirección. Me metí en la producción en tres películas en España y desgraciadamente no pude continuar por una cuestión de cambios de política en cuanto a la inversión de dinero en el cine español. La verdad es que bueno llevamos una temporada larga en la que en España pues digamos que el Ministerio de Cultura más que ayudar lo que pone zancadillas entonces bueno pues ahí he tenido un tiempo en el que no he podido dedicar todo el tiempo que quisiera y todo el esfuerzo a producir que sí que es algo que me apetece. Las dos áreas que me apetecen en el cine es la producción y la música. Yo no sé si estoy dotado para hacer una banda sonora, sí que he trabajado en canciones para películas. Ahora se va a estrenar este año una película aproximadamente en España que se llama Nuestros amantes que es una comedia romántica, algo que nunca hubiera pensado yo que hubiera podido meter una canción y metí dos y también trabajé para cantinflas recientemente. La verdad es que una banda sonora siempre me imagino como un western psicológico, algo así o una traducción del western psicológico a algo moderno. Es donde me vería un poco más tranquilo a la hora de realizar la música. Cambiaron muchas cosas en mi vida porque fue como una especie de torrente en el que se incluyó el nacimiento de mi hija y que me llevó en otra dirección vitalmente, una dirección en la que estoy especialmente contento. He cambiado de lugar de residencia, formas de trabajar y otras pasiones que cultivo ahora mismo y luego el tiempo que dedico a mi hija. Ella nos acompaña en todas las giras y digamos que es una hija del rock and roll. Antes digamos que girábamos pensando en cerrar los bares y ahora giramos de otra manera. Porque los niños tienen unos horarios concretos, pero eso me ha hecho conocer las madrugadas de las ciudades del mundo, cosa que antes no las conocía más que de vuelta. Me quedo con el presente, que está cimentado en todos los momentos que he vivido como músico profesionalmente, con héroes del silencio, con el huracán ambulante. Todo lo que soy ahora mismo es por lo que he hecho en el pasado. Entonces creo que estoy viviendo un momento muy dulce de mi carrera, lo estoy disfrutando mucho. Tengo muchísimas ganas de esta gira y tengo muchas ganas de que cuando termine la gira me meta a grabar el nuevo disco. Entonces todo lo que viene, todo lo que me depara el día de mañana, me emociona mucho. Se van a encontrar con muchas sorpresas, no es un disco predecible. Creo que los arreglos son muy especiales, no son los habituales dentro de un non-product. Los colaboradores, por supuesto, la selección de canciones, la parte de héroes, la parte solista. Creo que hay un balance de sorpresas que hacen especialmente atractivo el disco. Sobre todo, obviamente, para la gente que me ha seguido. ¡Gracias!